Y en Churito soy señor cuando bailo el escondido En Herrera o en Maní, los pago donde he nacido Una puesta le dará, la puesta te seguirá La puesta le dará, la puesta le dará, la puesta le dará Igual que en la que estaba el regreso abriendo la toquera La puesta le dará Un chucarista que agueñó, un pico consejera Por el camino del medio me voy para carcelar Yo no soy cantor de aquí, yo vengo del lado de Maní La compañía de un piquero como guitarra y violín No te olvides de bailar a moda de salado El escondido Churito de los pago de tu mamá Un chucarista que agueñó, un pico consejera Por el camino del medio me voy para carcelar Un chucarista que agueñó, un pico consejera El escondido Churito de los pago de tu mamá ¡Gracias!